¡Hola! Cuero, marcando el paso Veo que me llevas Siento tus mil abrazos Vivo por donde vas Cuero, marcando el paso Veo que me llevas Siento tus mil abrazos Vivo por donde vas Vivo por donde Se siente bien ¡Suscríbete! 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 Cuero, marcando el paso Veo que me llevas Siento tus mil abrazos Siento tus mil abrazos Vivo por donde vas Vivo por donde vas Cuero, marcando el paso Veo que me llevas Siento tus mil abrazos Vivo por donde vas Vivo por donde vas Siento tus mil abrazos Vivo por donde vas Siento tus mil abrazos Cuero, muero Siento tus mil abrazos Siento tus mil abrazos Vivo por donde vas Siento tus mil abrazos ¡Gracias!